Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes una emisión más de Fundación TV, el programa institucional de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, donde a través de los programas liderados por la doctora María Luisa Piraquive, seguimos construyendo sueños en un mundo real. Estos son nuestros titulares. La Fundación Internacional María Luisa de Moreno realiza brigada de salud y entrega de ayudas en ocho municipios de Venezuela. En Santiago de Chile se realiza proyecto de integración e interculturalidad con más de 600 niños de varias nacionalidades. En Ecuador, mujeres cabezas de hogar se gradúan como artesanas en belleza y peluquería. En México se realiza gran evento de inclusión social para personas con discapacidad que contó con la participación de grandes artistas. Hasta Uribe Meta, corazón de la paz, llegó la Fundación Internacional María Luisa de Moreno junto a las Fuerzas Militares de Colombia para brindar atenciones médicas. El sueño de dos familias colombianas de tener su vivienda nueva se hizo realidad gracias al programa Construyendo Viviendas. Iniciamos en Venezuela, hasta donde llegó la mano amiga de la doctora María Luisa Piraquive para brindar ayuda humanitaria y una voz de aliento y esperanza a nuestros hermanos de este país. En el municipio Villa del Rosario, ubicado en el límite de la frontera entre el departamento de norte de Santander en Colombia y el estado de Táchira en Venezuela, se realizó una jornada de asistencia humanitaria que benefició a más de 600 personas provenientes de los municipios de Pedro María, Urueña, San Antonio y San Cristóbal, quienes recibieron atenciones con médicos especialistas en diferentes áreas de la salud. Muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros, porque ha sido que nos han ayudado bastante. Durante la jornada, también se entregó ayuda humanitaria con alimentos no perecederos, kit de aseo, enseres, ropa y calzado, con el propósito de no solo mitigar sus necesidades, sino también llevando una voz de aliento y esperanza a los habitantes de Venezuela. Muy agradecida porque nos atendieron en cuanto a salud, alimentación y de verdad que satisfecha por todas las actividades que hoy nos brindaron. Que ha sido algo maravilloso y que ha estado con nosotros siempre y que siempre en nuestras dificultades y necesidades, ellos están atentos ahí para ayudarnos y para colaborarnos en lo que necesitamos. Por otro lado, luego de un largo recorrido, la mano amiga de la doctora María Luisa Pirakibe, presidenta y fundadora de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, llegó hasta los municipios de Maracaibo, Barinas, Parquisimeto, Valencia, Acarigua, Cabudare, Maracay y Caracas de Venezuela, para hacer entrega de ayuda humanitaria con mercados y artículos de primera necesidad, beneficiando a cientos de familias de este país. Muy agradecido estamos aquí en Venezuela por esta gran ayuda que nos ha enviado. Gracias por acordarse de nosotros aquí en Venezuela. Continuamos en Santiago de Chile, donde se llevó a cabo el proyecto de integración e interculturalidad con niños de diferentes nacionalidades. Más de 600 niños de varias nacionalidades participaron en el proyecto de integración e interculturalidad realizado por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno en la ciudad de Santiago de Chile, con el fin de favorecer la comunicación y reforzar valores como la solidaridad, el amor y el respeto. El 47% de nuestros estudiantes son migrantes, son niños venidos de otras partes del mundo. Nosotros felices de trabajar y hacer esto en bien de los niños. Doy las gracias a la Fundación María Luisa. El proyecto se realizó en la Escuela República de México de la Comuna de Santiago, en Chile, con varias actividades lúdicas enfocadas en la interculturalidad que permitieron vivenciar y compartir valores. Esta jornada fue realizada gracias al trabajo que lidera la doctora María Luisa Piraquive en beneficio de la niñez, con el apoyo de los fondos concursables de la Municipalidad de Santiago. Seguimos en Quito, donde un grupo de mujeres cabeza de hogar se graduaron de peluquería y belleza, desarrollado gracias al programa Familias Productivas. En Ecuador, en medio de una ceremonia especial, mujeres cabeza de familia de la ciudad de Quito, que fueron formadas laboralmente en el programa Despertar Productivo, recibieron su título como artesanas en belleza y peluquería, un sueño que tenían y que se cumplió gracias al convenio realizado entre la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Cámara Artesanal de Quito. La Fundación María Luisa de Moreno tuvo la gentileza de hacer un acercamiento con nosotros y hemos firmado un convenio, un convenio de mutua cooperación. La Cámara Artesanal de Quito, en los cinco años que han pasado rapidísimo, pero que en cinco años que hemos tenido el contacto, hemos podido capacitar a 200 o más, más o menos 250 personas. Esas 250 personas que, al ser ellas jefas de familia, seguro que hemos transformado a 250 familias y esperamos que ellas adquieran ya un cambio en su vida. Durante el proceso de formación, las estudiantes se capacitaron en temas estéticos como corte, tinte y manicure, entre otros, pero además aprendieron sobre cómo manejar las finanzas de su negocio aplicando una correcta contabilidad. Era algo que yo no me imaginaba que podía hacer, pero gracias a las profesoras que han estado al frente de esa capacitación, me doy cuenta que sí puedo y mis ingresos se han visto mejorando. En esta clausura inolvidable, vestidas con toga y birrete, las estudiantes recibieron su certificado, que representa el inicio de una etapa de independencia y autonomía, demostrando sus destrezas como emprendedoras de valor en el ámbito laboral. Doctora María Luisa Piraquiven, desde el fondo de mi corazón, quiero extenderle un caluroso saludo y un fuerte abrazo, y agradecerle por la labor tan importante que usted viene desarrollando en los diferentes países a nivel mundial. Muchas gracias. Ahora vamos a México, donde se llevó a cabo un gran evento de inclusión social para personas con discapacidad que contó con la participación de importantes artistas. La doctora María Luisa Piraquive promueve espacios de inclusión social para las personas con discapacidad a través de una emotiva jornada a la cual asistieron más de mil personas. El evento fue inaugurado por la maestra América Rangel, presidenta del Sistema Municipal DIF, quien resaltó la labor desarrollada por la Fundación Internacional María Luisa de Moreno a favor de la población con discapacidad en México y el mundo. A que hoy este evento es posible gracias a la Asociación María Luisa de Moreno. De verdad, muchas felicidades, doctora, desde acá en México. La felicito y, de verdad, mis respetos por tener esa vocación de ayudar. Asimismo, durante la jornada nos acompañó la actriz colombiana Catherine Siachoque, quien enseñó nuestra labor y compartió con los asistentes. Quiero felicitarlos por la organización, por el amor que se siente. Yo tengo la oportunidad de apoyar muchos de estos eventos, pero este de verdad que se siente un amor y una alegría por parte de todos, que los felicito y les agradezco por hacerme parte de él, invitarme. También nos acompañó la cantante Juliana Martínez, ganadora de la Voz México 2016, quien interpretó sus principales éxitos para el público. Para mí es un honor estar aquí, me encantó estar rodeada de gente tan llena de luz. Con el objetivo de destacar el talento de las personas con discapacidad, se presentaron grupos artísticos conformados con personas con esa condición. Para ello, nos acompañó el grupo de danza deportiva Ángeles de Scala, quienes nos llevaron a un recorrido por los bailes más característicos del continente. Posteriormente, se presentó el coro de personas con discapacidad auditiva, Manos Parlantes, quienes interpretaron canciones en lengua de señas mexicana. Finalizando esta parte del evento, se presentó el grupo Entre 3 Latin Music, quienes deleitaron al público con sus melodías en jazz. Igualmente, los participantes del evento disfrutaron de actos culturales, tales como una presentación de vanza aire. Aprendieron valores al ritmo del show de Ormi y participaron de rifas y regalos. Pues me gustó mucho, me parece muy importante algunos, bueno, varios aspectos que se notaron en este evento. Es no tan solo la inclusión, el reconocimiento del esfuerzo de las personas con discapacidad, sino también el realce de los valores que actualmente se están perdiendo. Y me parece interesante que la fundación los rescate. Eso me pareció muy valioso, muy significativo. Y es gracias a la incansable labor de la doctora María Luisa Piraquive, que hoy disfrutamos de este gran evento. Les contamos que la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, junto a las Fuerzas Militares de Colombia, fueron hacia el municipio de La Uribe, en el departamento del Meta, conocido como Corazón de Paz, para brindar atenciones médicas y ayuda humanitaria. Con gran alegría y esperanza, más de mil habitantes del municipio de Uribe y veredas aledañas ubicadas en la zona rural del departamento del Meta, recibieron cerca de 3.800 atenciones integrales y los beneficios que llevó la Brigada de Salud, realizada por las Fuerzas Militares y la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. La Uribe era la casa de la guerrilla, aquí era donde estaba Casa Verde, aquí era donde estaba el secretariado de las FARC. Es un municipio donde la gente es trabajadora, es valiente, ha pasado por muchas cosas difíciles, pero aquí está y quiere sacar adelante su municipio. Durante los dos días que duró la Brigada, realizada en las instalaciones del Hospital Centro de Atención La Uribe, se brindaron atenciones integrales en más de 14 especialidades médicas. Además, se realizaron tomas de exámenes de laboratorio clínico con más de 24 tipos de análisis, citologías con procesamiento inmediato y especializados como electrocardiogramas con lectura y diagnóstico. Vivo en la vereda Candilejas, municipio de Uribe. Para llegar acá, primero salimos a las 4 de la mañana en Bestia hasta un lugar que se llama Paraíso. Luego de Paraíso salimos en un carro a las 8 de la mañana y llegamos a las 10 y media aquí al municipio de Uribe. Nos ubicaron en cada, pues, en cada, a lo que íbamos de medicina, de ontología, o sea, el servicio fue bueno, ¿para qué? Muchas gracias, porque igual, pues, yo sé que no es fácil, pero de todas maneras, la disposición y la voluntad que ustedes tienen, pues, eso es algo aportando al proceso, pues, que estamos pasando. Esto es un hecho de paz. Sí, estos son los hechos de paz que la gente espera. Si estas cosas no se dan, pues, la gente no cree mucho en la paz, porque la paz, pues, no solo es la ausencia de guerra, ¿no? Agradecemos a las autoridades que siempre han estado con nosotros. Aquí sonaban las bombas, los cilindros, las balas, ese era el desayuno, almuerzo y comida de cada uno de nosotros aquí en este municipio. Y hoy, tener esta dicha de que estos entes gubernamentales, nacionales, internacionales, que puedan venir con amor, con cariño a hacer vinos, es una gran bendición para este pueblo de Uribe, de todas estas veredas, que son como 65 veredas. Igualmente, se realizaron talleres de higiene oral y de prevención del abuso sexual con los niños, quienes recibieron regalos, y un grupo de adultos mayores estrenaron sonrisa con la entrega de prótesis dentales. El trabajo de la Fundación es un trabajo muy profesional, con calidad, el cual prácticamente se esmeró las 24 horas, los tres días que estuvieron acá realizando este ejercicio de salud con sus especialistas, y sobre todo, el llegarles a esa comunidad uribense, de esa forma tan profesional que lo hicieron. Con un equipo de 65 voluntarios provenientes de Bogotá, Medellín, Cúcuta, Carepa, Antioquia y Villavicencio, hemos dado por finalizada la Brigada de Salud. Durante estos dos días, hemos beneficiado muchas poblaciones provenientes de veredas, muy alejadas, trayendo esa luz de esperanza, con profesionalismo, con ética, y demostrando el compromiso que tiene la doctora María Luisa Piraquiva en esta zona, que ha sido tan atropellada por la violencia. La salud de los colombianos es nuestra felicidad, porque ayudar es nuestro trabajo. Por otro lado, les contamos que una vez más la doctora María Luisa Piraquiva hizo realidad el sueño de dos familias de tener una vivienda nueva. Veamos. El sueño de dos familias de tener su vivienda propia, completamente dotada con muebles, enseres y electrodomésticos, se hizo realidad, gracias al programa Construyendo Viviendas de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, liderado por la doctora María Luisa Piraquiva, su presidenta y fundadora, y al trabajo de muchos voluntarios de corazón, donantes y empresas como Prefabricol y Libertadora de Seguridad Limitada, entre otras. Una de las viviendas fue entregada en Pitalito Huila, a la familia de Elber Rojas Cruz, conformada por su esposa, María Gilma Salcedo, y sus dos hijos. Las dificultades que teníamos era que al llover se entraba el agua por cualquier lugar, se encharcaba mucho, y se volvía eso un lodazal muy feo. Doctora María Luisa, muchísimas gracias, usted ha cumplido sueños, y muchas gracias por mandar a su fundación y permitirnos una casa nueva. La otra vivienda se entregó en Florencia, Caquetá, a la familia de Anastasio Polanía y su esposa, Adonais Jara. Mi casa entera, era una casita que ya se caía, y todo el mundo allá me decían los vecinos, se le va a caer, a usted no le da miedo estar en esa casa, sentir abrir las puertas, y encontrar mi casa llena de muchos regalos. Feliz que no tengo palabra para darle más gracias a Dios y a la doctora María Luisa. Una felicidad tan grande, maravillosa, de encontrarme en este momento, aquí recién, en esta hermosa casa que el Señor nos ha dado. Gracias hoy a todos los que pusieron ese amor, ese conocimiento, ese granito de arena, para construir esta obra aquí con nosotros. Antes de despedirnos queremos agradecerles su sintonía e invitarlos a que se unan a esa gran labor social haciendo sus donaciones a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org y con su ayuda poder seguir llevando felicidad a quienes más lo necesitan. No olviden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y nos vemos en nuestra próxima emisión de Fundación TV. Porque ayudar es nuestro trabajo.